El expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, participó como panelista central en el conversatorio La Paz, Camino y Destino, que organizó la Universidad Nacional en la sede que tiene en el municipio de La Paz. De esta forma, el exmandatario hizo su presentación oficial como nuevo profesor de esta alma mater y habló sobre el proceso de paz que su gobierno adelantó con las extintas FARC, que llevó a que esa organización dejara las armas y la mayoría de sus integrantes se reintegraran a la vida civil. Bueno, nosotros estamos muy felices porque el Nobel de Paz ha dedicado su vida a la paz, sobre todo durante el tiempo de su presidencia y que pueda decirle a los estudiantes y contarle a la comunidad universitaria la realidad de este proceso es muy importante para nosotros porque nuestra obligación es tejer el paz desde los territorios. En su intervención, además, habló sobre las lecciones que le dejó el resultado del proceso de paz que pueden ser aplicables a cualquier conflicto, sin importar que sea dentro de un país, entre naciones o en una familia. Tuve la experiencia del gobierno. También se refirió a la segunda fase de los acuerdos, que fue la construcción de la paz y por eso se crearon los espacios territoriales de capacitación y reinserción, la creación de un sistema judicial como fue la JEP y oportunidades de inversión en proyectos de emprendimiento, formación y desarrollo para las zonas más golpeadas por el conflicto armado.